Policía Nacional Civil reporta las capturas de las últimas horas. En la primera calle entre primera avenida y avenida Chipilapa, en la zona 1 del barrio La Democracia de Jalapa, fue capturado el señor Eli Jiménez Nájera, de 21 años, quien es indicado del delito de asesinato. Según las autoridades, el antes mencionado fue capturado ya que le aparecía vigente una orden de aprehensión vigente, ya que es el supuesto responsable de haberle dado muerte el 2 de mayo del año 2015 al señor Gonzalo Hernández Gómez, hecho ocurrido en la aldea San Antonio de La Noria, mientras que Francisco Alonso Mateo, de 36 años, fue capturado en el kilómetro 113, esto en la carretera que de Jalapa conduce al municipio de San Pedro Pinula, a quien le aparecía vigente una orden de captura por los delitos de usurpación de aguas, atentado contra la seguridad de los servicios de utilidad pública, amenazas y desobediencia. Neftalí Gutiérrez Gómez también fue capturado, este señor de 58 años, en la calle de terracería del cacerío El Carrizalito de la Aldea La Cumbre. Este sujeto portaba de manera ilegal un arma de fuego. Mientras que Dimas Alexander Lima López, de 23 años, fue sorprendido fragantemente por los agentes de la Policía Nacional Civil cuando, bajo efecto del licor, agredía físicamente a su exconviviente la señora Mirza Antonieta Segura Pérez. Cada uno de los antes mencionados fueron consignados y remitidos al juzgado correspondiente para que puedan solventar su situación legal. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.